¡Suscríbete al canal! 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 Es lo más obvio. Escuchen, aquí está... ¡Oh, Dios! No... Aquí estaremos a salvo. Pasaremos la noche aquí. Sí. ¡Oh, joven! ¡Corre! ¡Oh, Dios! Déjenme. No, 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 ahí está el monstruo, rápido. Hay que irnos de aquí. Puede ser. Vamos, yo te llevo, vamos. ¡Ey! ¿Qué haces allá? ¡Ahí vamos! ¡Está! Vean, hay algunos militares. Vayamos a preguntarles. Sí. Oigan. ¿Dónde? Estamos, miren, estamos perdidos y no sabemos a dónde ir. Este... ya vimos que es una bestia terrible. ¿Adónde es la zona de seguridad o hay algo, una ruta de evacuación? Váyanla al aeropuerto, él los guiará. Bueno, vamos. Oigan. Oigan. Maldo. ¿Falta mucho para llegar al aeropuerto? Un poco. Bueno, la verdad no estoy seguro. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.